Un saludo fraterno de su amigo y servidor el doctor Cristian Terán. Quiero ser muy breve en referirme a esta nueva variante de coronavirus llamado el variante delta. Pues como lo había expuesto un colega a nivel de redes sociales, esta es una propagación exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dos metros va a haber cuatro contagiados, por cada cuatro metros de la población del territorio me refiero, va a haber 16 y así exponencialmente. Entonces el impacto es de alto grado de contagiabilidad. Definitivamente los colapsos que hubieron desde que apareció el primer caso aquí en nuestro país, pensábamos que nunca iba a llegar acá desde la ciudad de Wuhan y ahora pues tenemos altos índices de mortalidad. Miren que cuando ya estuvo expuesto el virus a nivel de todo el país y de todo el Ecuador, ustedes supieron que hubo un colapso en los sistemas de salud. Esto debía haber dejado alguna experiencia para poder cambiar. ¿A qué me refiero? A que en nuestro medio existe una escasez total de medicamentos. Existe además una falta de protocolos claros para poder nosotros ceñirnos los que estamos en primera línea y sobre todo también para bajar los índices altos de ocupación de cama y en los cuidados intensivos. Esto es importante, la falta de protocolos es una variante que va a colapsar hospitales y sobre todo las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que tener claro que no sólo se va a limitar y no se está limitando a dos provincias. El COE nacional debería tomar medidas inmediatas, no sólo cuando se tenga un caso, sino que el término epidemiológico para la detección inmediata de estas nuevas variantes, como la brasileña, como la de la India que ya tuvimos, no se limita a una o dos o tres o cuatro provincias. Tenemos que ser muy claros en eso. Lo importante de todo es que si se ha emprendido en esto de la vacunación, tiene que salir a territorio, tiene que ser un medio en el cual la gente no le tema, en tal caso, la vacunación. Lo que yo más promuevo es que exista más la información a la gente, que exista un claro pronunciamiento sobre los efectos secundarios, un más claro efecto de que la salud pública empiece a trabajar conjuntamente con países de Latinoamérica o del mundo entero, que ya ha tenido clara acción y efectos muy favorables para que la población no siga muriendo. Ahora, con esto de la variante Delta, pues, invito a que la comunidad científica y los médicos que estamos en primera línea, ya se cree un protocolo claro, ya se cree un fondo para la salud pública y que los hospitales, sentinelas o los centros de salud tengan suficiente medicamento e insumos. Es una pequeñísima conversación que quería compartirles y siempre sus sugerencias, sus comentarios a Notas Carchi TV y este programa, pues, qué gusto saludarles, se llama Médico en Casa. Muchas gracias y en una próxima oportunidad seguiremos tratando sobre estos temas importantes.